¿Qué es el bono por hijo nacido vivo? El bono nacional estableció que todas las mujeres que jubilen a partir del 1 de julio del año 2009 pueden recibir este bono por hijo nacido vivo, ya sea propio o adoptado, hijos que hayan tenido antes de esa fecha o después de esa fecha, pero la clave es que se jubilen a partir del 1 de julio. Por lo tanto, si la abuelita de nuestra dama aquí, de Islén de Santa Bárbara, ya estaba jubilada, lamentablemente no entra en este beneficio. Por lo tanto, quedaron excluidas todas las mujeres que pertenecen a las Fuerzas Armadas, ya sean carabineros, PDI, Gendarmería y Fuerzas Armadas en general, ya sea cónyuges o bien mujeres que son parte de las Fuerzas Armadas. Ellas también quedaron excluidas, puesto que ellas pertenecen a un sistema previsional distinto. Esa situación es la que estamos tratando de corregir con un proyecto de acuerdo que acabamos de presentar. Extender el beneficio, yo creo que sería interesante en todo caso hacer el cálculo, porque evidentemente que hay muchas mujeres que ya se pensionaron, que reciben pensiones muy bajas y que tuvieron muchos hijos. Por lo tanto, yo creo que sería bueno estudiar a qué universo beneficiaría una medida de extender el bono por hijo a todas las mujeres que se pensionaron antes del primero de julio, para poder dimensionar el efecto que tendría en las arcas fiscales.